Nuestras sedes no están solas. Desde casa, los colaboradores de Confinalco Antioquia seguimos trabajando. Tendremos todo listo para cuando volvamos a encontrarnos. En cada biblioteca y centro de atención integral a la infancia. En cada hotel. En cada parque y centro de servicios. En todas nuestras sedes. Todo estará dispuesto para que en poco tiempo de nuevo compartamos. Nos riamos, nos divirtamos, disfrutemos y aprendamos juntos. En cada rincón de nuestra caja, te estaremos esperando. A ti y a tu familia. Y mientras tanto, gracias. Quédate en casa.